¿Qué tal amigos de Enredate Digital? Mi nombre es Óscar Sosa, estamos en una emisión más de Enredate Digital, información para compartir, y tenemos a mí, es un gusto presentar aquí a los micrófonos y cámaras de Enredate Digital, a Carla Rivera. Bienvenida Carla. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes para todos. Yo para mí son días porque los desvelos están cañones. ¿Cómo están todos por allá? La presentación Carla, nuestro invitado especial para esta emisión en vivo de Enredate Digital. Amigos de Enredate Digital, soy Carla Rivera y el día de hoy estamos con La Carlota, una banda originaria de Puebla, la cual tiene 18 años de carrera y nos van a comentar acerca de sus proyectos que vienen en camino después de que pase esta cuarentena y tenemos con nosotros a Ricardo y a Mike y Óscarín, si nos haces favor. ¡Viva la posibilidad! Hola, yo soy Ricardo de La Carlota. Estamos esperando a que se agreguen más integrantes ahorita, yo creo que están durmiendo. Ah, ya iba otro, todavía no, pero hay que esperarnos a que nos... Pues gracias. Mientras tú Ricardo, explícanos, ¿cómo sufre esta banda de Carlota? La Carlota más bien. La Carlota, pues mira, Miguel y yo somos primos hermanos. Hola, ya canto. Hola, buenas tardes. Perdón, no tenía audio. ¿Cómo están? Soy Mike. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Estamos preguntando ahorita a Ricardo, Mike, acerca de cómo se forma esta banda de La Carlota. ¿Cómo son sus orígenes, sus raíces? Uy, ya tiene alguno. Bueno, fíjate que Ricardo y yo somos primos, primos hermanos. Y, pues bueno, desde... Se anda atrabando un poco el audio. ¿No te escuchamos? ¿Escuchamos a ti, Ricardo? Sí, adelante, gracias. No andes por ahí, Mike. Mike, te quedó la congeladora. Dejó una foto y ya se fue. Claro que sí. Empezó la banda en el 2002, ya como La Carlota, pero Miguel y yo llevamos tocando juntos con otros primos ya 25 años. Wow. Así empezamos desde adolescentes, tocando, ya sabes, en bares, pues música de rock en español, rock en inglés, etc. Y a partir del 2002 empezamos a componer nuestra propia música, grabamos un demo que traía 10 canciones y se llamó Entre el Ser y el Estar. Y, pues, fue grabado en una computadora muy, muy sencillo, ni más para esa época. Este... Pero gracias a Dios ya hemos podido grabar cuatro discos con música original, música propia. Y, pues, hemos tenido, pues, muchos conciertos en vivo, hemos alternado con muchísimas bandas de nuestro género. No hemos podido salir del país todavía, eso, tenemos algunos planes para salir. Pero así es como surge la banda, somos originarios de Puebla y tenemos ya, este... Pues, bueno, la banda son siete músicos, todos totalmente en vivo. Y, pues, gracias a Dios ya tenemos un lugar ahorita donde estamos tocando cada fin de semana. Y, pues, eso nos ayuda a poder tener nuestros propios recursos para hacer nuestras cosas, ¿no? Ahora sí que está promocionando, pues, todo nuestro material, etcétera, etcétera. Así es como surge la banda. Muy bien, Ricardo. Pues, mira, la banda, a nosotros siempre nos gustó todo lo latino. Bueno, nosotros, como muchos músicos, empezamos a tocar en bares y empezamos a tocar en grupos de fiestas cuando éramos, pues, muy jóvenes. Y eso nos hizo como tener una gama muy amplia de ritmos musicales y de influencias. Entonces, nosotros empezamos a escuchar desde la secundaria, escuchábamos Maldita Vecindad, Control Machete, Café Tacuba. Empezaban a sonar aquí los fabulosos Cadillacs, bandas como Pericos, por ahí Los Decadentes un poquito después. Entonces, empezamos a escuchar bandas que no tocaban el clásico rock, copia de rock en inglés o el clásico rock en español, que en esa época, pues, estaba Caifanes, Maná y ese tipo de bandas. Y a nosotros nos latió más, pues, meter trompetas, saxofón, percusiones. Y, pues, teníamos como la idea de armar una banda, pues, no sé, en esa época empezaba a sonar Panteón Rococó. Empezaban a sonar aquí las bandas de ska como inspector. Y, pues, esa siempre fue nuestra idea, no meter ritmos latinos y que pudiéramos no basar todo en la guitarra eléctrica ni todo tan rockero, sino solo un poquito más latino. Y de ahí surgió el que La Carlota sea una banda, pues, de fusión latina, ¿no? En el cual mezclamos reggae, ska, un poco de swing, funk. Y, pues, hay muchos tipos de reggae, hay muchos tipos de ska. Y todo eso es lo que estamos, este, lo que se nos ocurrió en ese momento, pues, empezar a componer ese tipo de ritmos latinos, ¿no? Más que nada fue la influencia que tuvimos de chavos. Y, pues, creo que funcionó muy bien porque ahorita, pues, lo que tocamos, estamos tocando muchos covers, versiones K, y ha jalado muy bien con la banda en vivo y todo. Le gusta mucho a esa gente, este, que toquemos ese tipo de música. Sí, y, Karla, ¿quieres preguntarle algo a esta bandota? Sí, fíjate, Ricardo, ahora que comentas esto. ¿Cómo les ha pegado a ustedes esta cuarentena? Bueno, ya se extendió de la cuarentena, ¿verdad? ¿Ya se extendió? ¿Cómo les ha pegado? Sí, ya se extendió. ¿Cómo les ha pegado? Porque yo recuerdo la última vez que platicé contigo, me comentabas que cada ocho días estaban tocando ustedes. Entonces, ¿cómo ha afectado esto a sus familias y a ustedes? Pues, mira, pues, desgraciadamente pasó esta situación. Nunca habíamos tenido una, pues, una crisis, digamos, tan larga y tan fuerte de, pues, dejar de tocar, ¿no? Llevamos ya casi prácticamente 40, 50 días sin tocar. Y, pues, parece que esto se va a alargar. Ya no va a ser cuarentena, va a ser como noventena. Se afecta desde hasta finales de junio o mediados de junio, no sé. Pero, bueno, económicamente, pues, obviamente ha afectado porque, pues, es nuestro trabajo. Cada fin de semana, pues, hay una remuneración por nuestro trabajo y, pues, nosotros somos nueve personas las que trabajamos. Pues, obviamente, muchas viven de esto o es un apoyo extra y eso ha afectado. Pero, por la otra parte, pues, creo que es como valorar lo que tenemos y valorar lo que la gente tiene también con nosotros, ¿no? El que nos extrañe, el que, pues, ahorita que regresemos con nuevas ideas, con otras canciones, con otro show, pues, la gente yo creo que lo va a aceptar muy bien. Y, pues, bueno, es algo que nadie tenía planeado. Pero, bueno, yo también estuve enfermo casi cuatro meses, de octubre a febrero. Y dejé de tocar, entonces, estoy como recuperándome. Estuve una enfermedad un poquito fuerte y, este, dejé de tocar cuatro meses. Entonces, yo ya estoy muy acostumbrado a estar aquí en casa y estar haciendo cosas de reposo y todo. Y, también, pues, nos ha dado buscar otros medios, ¿no? Otros medios de poder obtener, pues, ingresos económicos. Y, por ejemplo, mi mujer se dedica a todo lo que es repostería y todo. Pues, ahorita estamos súper ocupados con esto y, pues, ha sido bueno estar aquí en casa y valorarlo. Sí. Gracias a Dios. Qué miedo, porque el mexicano come mucho pan. Sí, es que... Y, ¿qué dices eso? Qué miedo. Pero, mira, por un lado está rico, pero qué miedo también, porque... Pues, sí, la engordada va a estar buena después de... Sí. Pero, bueno, tratamos de... Yo le habrá necesito comer mucho porque adelgacé casi 15 kilos. Entonces, sí necesito comer así como todo y todo el tiempo estoy comiendo. Y, pues, bueno, creo que lo que estoy engordando es lo que me ha inflacado. Entonces, no me ha afectado tanto. Pero, bueno, creo que hemos valorado mucho la familia, los hijos, los que tienen hijos. Y yo creo que ha sido un buen momento para la banda. También para redefinir cosas, estar muy tranquilos mentalmente y físicamente, porque la verdad es que el ritmo de la banda, pues, él luego era tocar jueves, viernes, sábado y hasta domingos. Entonces, ya era muy, muy agotador. El año pasado anduvimos viajando mucho y creo que también nos hacía falta detenernos un poquito a pensar, a hacer los planes. Entonces, estamos ahorita, como tú dijiste, 18 años, estamos pensando en armar algo para los 20 años. Entonces, queremos salir también del país. Tenemos por ahí algunas propuestas ya más en firme de poder ir a tocar a otros países. Entonces, y todo eso nos ha servido para planear muchas cosas, ¿no? Queremos hacer un live session. Vamos a grabar con otros artistas, invitar a otros amigos, colegas que ya tiene tiempo que conocemos. Gente muy famosa, muy conocida del cojero. Y poder grabar algo nuevo, poder grabar algo en vivo, hacer un DVD, Blu-ray en vivo, para la gente cumpliendo ya los 20 años, en algún foro grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por esa parte ha sido buena. Yo no estaba descansado, digo, yo ya venía a un ritmo, ya tenía un mes tocando otra vez con la banda. Y dejé de, pues, ahorita con la cuarentena me volvió otra vez a detener. Pero ha sido bueno porque me he estado recuperando y, pues, ante todo, primero está la salud. Parece que tenemos la salud comprada o que mañana voy a hacer esto, pero a mí lo que me dio, me dio de un día para otro. Y, pues, me detuvo prácticamente los cuatro meses y, pues, es algo que yo no tenía pensado. Digo, ya no estamos tan jóvenes, yo tengo 40 años. Y, pues, bueno, no fue ni siquiera una cuestión de sobrepasarse, ¿no?, de vicios y todo. Fue una cuestión de enfermedad que, pues, por herencia o por gen y todo te da y, pues, ya. Pero ha sido un año muy... y para nosotros ha sido valorar muchas cosas, ¿no? Bueno, lo importante es que ya estás bien. Gracias a Dios. Y mis disculpas, dije hace ratito que eran originales de Cormavaca. Me quedé con la idea de un evento que íbamos a tener en Cormavaca, ¿verdad? Sí, ¿cómo nos...? Pero no son de Puebla, ya recordé bastante bien ahorita. Dije, ay, estaba procesando esta información ahorita que la estabas diciendo y dije, teníamos un evento por allá, pero bueno. Lo importante es que ya estás bien y que esperemos que todo se restablezca dentro de poco. Y Mike, que está por ahí, que nos cuente un poquito acerca de... Ya se fue. Mike se fue. Yo creo que se fue fumando un cigarro. Por ahí me dijo que se le fumaba un cigarro, yo creo. Yo creo que era muy temprano para él. No, él trabaja y desde las ocho de la mañana está este... Ah, es horrible. Es que no como office. Todavía trabaja. O sea, a lo mejor las calles del internet están ahorita en todos lados. Ayer tuvimos una... Ah, no, antier, que no pudimos conectarnos. Tuvimos ahí un apagón también a nivel nacional. Telmex se le fue. ¿Cuándo? Por ahí la situación de los servicios tecnológicos que... Bueno, todos estamos conectados en este momento. Pero bueno, quería preguntarte, Ricardo, a pesar de las situaciones que tenemos que afrontar, la lucha como seres humanos, la salud, y ahora que estás haciendo pasteles, en el plano artístico, ¿qué es lo que estás componiendo, están preparando material? ¿Qué se viene para después de esta situación de emergencia? Sí, mira, nosotros manejamos, digamos que dos meses. Pues una, la que es con la gente, que tocamos cada fin de semana, y es un show aparte. Y otra es nuestra propia música, digamos, lo original. La primera, estamos trabajando las dos cosas. La primera, como te digo, estamos escogiendo ciertas canciones de cobres muy conocidos, haciendo las versiones K, que hemos visto que eso es lo que jala mucho con la gente. En vivo, pues, prende mucho, la gente, ya sabes, ya con sus copitas y todo, pues ya echa el desmadre, y se arma muy buen ambiente y todo. Y se ponen a cantar y todo. Estamos haciendo algunos covercillos de bandas de todo, ¿no? Desde bandas de pop, desde bandas de música mexicana tradicional, etcétera. Entonces, haciendo versiones de ska. Y la otra parte, estamos también empezando a componer música original. Para preparar el live que queremos, queremos grabar unas ocho canciones. Cuatro covers, cuatro original. Y, este, a ver qué podemos hacer para el disco en vivo, como te mencionaba. Entonces, sí, estamos componiendo. Ahorita, la verdad, hay integrantes de la banda que están, estamos como, pues, en stand-by. La verdad es que mentalmente, físicamente, como que estamos recuperando ciertas cosas. Ya llevamos dieciocho años sin parar. Entonces, creo que este parón fue, pues, fue bueno. Porque nos va a hacer, como que llegar con mucho más fuerza, mucho más ganas. Yo, dejando de tocar cuatro meses, nunca me había pasado esto en mi vida, dejar de tocar tanto tiempo. Pero, este, pues, imagínate, acabo de regresar hace un mes. Y el día que regresé, pues, bueno, regresé con todas las ganas del mundo, con toda la energía. Valorando la gente, que hay mucha gente que nos quiere, nos aprecia, nos estima. Valora nuestro trabajo. Y ellos, pues, van valorando lo que hace uno también como músico, ¿no? Porque uno, pues, se debe de cuidar, debe estar al pie del cañón. Y debe mantener una línea, ¿no? Tanto física, mental, espiritual. Muchas cosas, ¿no? Que te hacen poder subirte a un escenario y, pues, dar el 100% para que esa vibra y todo eso que tú llevas dentro, pues, puedas transmitirlo con la gente, ¿no? Muy bien, Ricardo. Estamos en la parte de la presencia. Hay personas que pueden ver tu material. ¿Qué tipo de material podemos disfrutar en las redes sociales o en plataformas digitales o YouTube? Estamos acostumbrados a escuchar nuestra música actualmente. Ya no utilizamos el MP3, ya eso ya es del otro milenio. Pero ya utilizamos ahorita ese tipo de herramientas digitales. ¿Qué podemos, qué rolas puedes tú recomendar de Carlota? ¿Qué es lo que más te ha funcionado? ¿Qué es lo que más le gusta a las personas? A tus seguidores, más bien. Mira, tenemos, nuestra música está en Spotify, tenemos tres discos ahí. Los pueden escuchar y, pues, bajar, obviamente, gratis. Tenemos el YouTube, donde ahí, pues, vienen, todo lo encuentro como la Carlota o la Carlota MX, en nuestras redes sociales. Tenemos el YouTube, donde vienen videos de, pues, de nuestras canciones, videos oficiales, videos en vivo, algunos grabados con celular, de gente, etcétera, no fans, etcétera. Y tenemos las redes sociales, que más utilizamos ahorita es el Facebook y el Instagram, donde ahí subimos todos, pues, todos los, también tenemos videos, pero subimos fechas, todos los comunicados. Obviamente, si me pasas esta entrevista, la vamos a subir también ahí al Facebook, para que la gente esté, esté como actualizada, ¿no? Porque, pues, muchos quieren que hagamos alguna sesión ahorita en vivo. De hecho, estamos preparando una canción. Bueno, espero que para el domingo la, ya la tengamos, cada quien va a grabar en su casa y vamos a, 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 a hacer una canción. Y, este, yo creo que el domingo ya la tendremos. De ser así, te la, se las envío. Y son las redes sociales que más utilizamos. Como físicamente, pues, discos ya no hay, los que sacamos, pues, se agotaron en ese momento. Y, pues, ya ahora todo es digital, ¿no? Entonces, toda la comunicación que se tiene. En Facebook estamos como la Carlota Latin Rock. Ahí es donde nos pueden encontrar. Y, este, es la red que más utilizamos. Y ahí pueden encontrar, pues, todo lo de, toda la información de nosotros. Fotos, videos, fechas próximas. Pues, ahorita no nos han dado fecha de, de regreso. Teníamos algunos eventos también privados. Algunos conciertos, festivales. Y, pues, todo se pasó a partir de agosto para, para diciembre, ¿no? O sea, pues, quién sabe cómo, cómo arreglemos los, los, los calendarios. Pero, pues, ahí la gente está, está pendiente. Hay gente que nos sigue todos los fines de semana y que está todos los fines ahí, este, bailando y cantando con nosotros. Y, pues, la verdad es que ya llevamos dos años y medio en este bar. Y ha sido muy, este, nos ha, nos ha dado otra, otra perspectiva de la banda. Tanto de recursos económicos como recursos materiales. Nos hemos hecho de, de instrumentos mejores, de, eh, imagen mejor. Hemos mejorado nuestro show. Eh, cómo la banda se planta en vivo. Porque, pues, también tenemos que, tenemos que ir innovando todo el tiempo. Porque son ya muchos años, ¿no? De, y haces lo mismo y la gente, pues, se cansa, ¿no? De, de lo mismo. Así es. ¿Ya regresó Miguel? Sí, dime, dime Carlita. Sí, oye Ricardo. Y cuéntame un poquito. ¿Con quiénes se han alternado en, en diferentes ocasiones? ¿Algún artista con, con el que hayan alternado? ¿Y con quién les gustaría a ustedes más adelante, si es posible estar? Mira, nosotros tuvimos la oportunidad en el 2008 de ganar el recampeonato Tencel a nivel nacional. Fueron tres bandas las que ganaron. Y ahí estuvimos, fue la primera vez que digamos que ya salimos de gira con bandas, bandas fuertes, ¿no? Estuvimos de gira con Maldita Vecindad, Kinky, Café Tacuba, Molotov, etcétera, ¿no? Y, eh, últimamente, pues bueno, nosotros hemos, con todas las bandas de ska mexicano, obviamente hemos alternado y tocado, pues, Panteón, Inspector, etcétera, ¿no? Y otras bandas internacionales, como Scara Lights, Pericos, etcétera, ¿no? Eh, hemos estado en muchísimos festivales, digo, nos ha tocado tocar y alternar con muchas bandas. Pero ahora, eh, tenemos, eh, la, la oportunidad de, eh, algunas fechas ir a tocar con, con Big Javi, el vocalista de Inspector. Y tenemos por ahí un show armado, eh, eh, que canta canciones de él, este, también nosotros cantamos y tocamos canciones de nosotros. Y, este, se tocan algunos covers, eh, de mariachi y música tradicional en versión ska. Este, este, y jala muy bien con la gente. Entonces, el año pasado estuvimos algunas fechas con él. Este, y bueno, gracias a Dios y después de tantos años, pues, tenemos los contactos con muchos, con muchos colegas músicos de nuestro género. De los cuales esperemos poderlos invitar a grabar. Eh, pues, son artistas y vocalistas y músicos muy conocidos en el género de rock en español y en el género del ska. Y esperemos, este, te digo, pronto, ya sea ahorita, poco a poco, para los 20 años, poder empezar a hacer cosas, cosas con ellos. Nunca, nunca habíamos grabado con, con ningún artista ni con ningún colega invitado. Los cuatro discos que tenemos, eh, son música de la banda, música propia y letra propia. Y, y nuestras voces y la música y todo, las hemos hecho nosotros. Entonces, eh, creo que es el momento de ahorita que ya tenemos, pues, ya muchos años y que tenemos esos contactos, pues, poder grabar algo así con ellos, ¿no? Entonces, esperen pronto noticias porque ya se tiene algo ahí por ahí, algo planeado, algo medio cocinado. Y esa es la idea ahorita, ¿no? Ya, dar ese paso de, pues, hay muchas bandas que están haciendo eso, ¿no? Como tú dices. Sí. Eh, tener gente invitada para sus, sus conciertos en vivo, sus shows. Y ahorita el que tocaba es K, ya le invito a el de Kumi, y el de Kumi, ya lo, ya lo llevo. Ay, ya se muestra de todo, ¿no? Puedes pasar a los coperos, ¿no? Sí. Perdón. Hola, Mike. Hola, ¿cómo están? Soy Mike, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchan? Ya. Internet. Estamos bien. Ok, pues, no sé, no sé qué pasó, intenté con dos computadoras. Ahorita estoy en, en, en el celular, pero bueno, eh, voy a, 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 bueno, aquí estoy a su orden, soy Mike Marino, y me va a Fútbol de la Bata. Hola, Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Los comentaba este Ricardo, Mike, hace unos momentos que van a preparar un material, que van a salir una canción para sus fans y sus seguidores en redes sociales. ¿Nos puedes platicar cómo te has preparado para ello, para hacer ese tipo de, de, de intercambio de la empresa de emergencia sanitaria? Sí, fíjate que, eh, seguramente ya lo comentaron, pues esto nos, nos tomó por sorpresa a todos, y, y pues quizás muchos no estábamos como, como prevenidos para, para poder adaptarnos a este tipo de circunstancias, pero, eh, pues, la verdad yo he estado aquí en casa, en su casa, trabajando. Entonces, algunas, algunas ideas que les, que les he estado enviando a, a la banda, ellos por su parte han estado, pues han estado también trabajando con Oscar, el trompetista, guitarrista Checher, que también está haciendo algunas cosas, eh, y con Ricardo, pues bueno, precisamente, eh, el día de ayer y antes les estaba enviando algunas cosas, y estamos como todavía en la parte de, de, de decidir, qué, qué es lo que vamos a, a, a mostrarle a la gente. Por ahí teníamos una canción, pues que ya hemos grabado en algunos otros discos, que queríamos, eh, pues volver a lanzarla para ellos, y otras cosas nuevas que les, que yo también les estaba proponiendo. Entonces, eh, esperemos que para la próxima semana ya tengamos algo listo, y pues se los haremos saber también a ustedes. ¿Cablita, le quieres preguntar algo a Mike? Súper bien. Oye Mike, cuéntame una cosa, eh, eh, este cambio que ha habido para estar relajado, no porque uno quiera, sino porque nos obliga. No, la verdad que, que se está disfrutando, pero cuéntale, en tu experiencia, a quién extrañas más de la banda, quién te da más problemas, es como todo, ¿no? ¿No? Siempre hay alguien que dice, ay, me llevo más con él, o estoy más con aquel, o me llevo con este grupito, siempre se dividen, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿a quién extrañas más, o qué, qué es lo que tú extrañas, aparte del escenario? No los extraño, eh. Ah, ya son muchos años, ya. Sí, la verdad es que... Los extrañan, terminan siendo parte de la familia. Claro, a veces somos más que hermanos, digo, llevábamos tocando, eh, pues creo que tres años sin parar, o sea, los últimos tres años eran, por lo menos cada ocho días tener un evento o dos, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente estábamos en constante comunicación y nos veíamos muy seguido, a veces entre semana, pues, ensayos. Entonces, también, eh, ayer lo decía el guitarrista, pues, tal vez esto sea como un descanso, ¿no? Porque, pues de repente hasta en las vacaciones estábamos en comunicación o nos contábamos para hacer alguna reunión fuera de, de lo musical, y, pues, nos está sirviendo también para, para estar un poco más con la familia, los que tenemos otros trabajos, pues, atender nuestros trabajos que, que, que están pendientes. Entonces, pero sí, pues, yo creo que a todos, ¿no? O sea, con cada uno tengo, pues, tengo algo, algo, algo importante que compartir, tanto musical como personal. Y, pues, sí se extraña, obviamente, el, el, la convivencia en el escenario y fuera de, porque, pues, más allá de todo, como, como decíamos, somos, somos como hermanos. Entonces, pues, sí, estamos, eh, pues, bien, este, pues, extrañándonos, ¿no? Para que cuando volvamos a vernos, pues, nos veamos con más ganas. Ya se pueden dar sus besos. No, no, no. No, no, tampoco, tampoco, pero sí. No, 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 los fans y todo esto, no lo malinterprete. Somos familia, pero no es para tanto. Este... Sí, también la familia es un gran filista, ¿cómo no? Queda en familia, ¿no? Claro. Yo creo que más a las personas, ¿no? A la gente, al público. Sí, a la gente. Pero, pero, vamos, es besos de hermandad, ¿no? Besos de otra forma. Ya que es el único estetable, eso es, a otro, a otro nivel. Como Don Chente y su hijo. Así es. Bueno, hijo, así. Ahí está. ¿Y qué esperamos para los 20 años? ¿Alguna sorpresita, algo que nos puedan adelantar? Pues mira, primero que lleguemos, ¿no? Yo creo que... Todavía faltan dos y un piquito. Hoy en octubre de este año cumplimos 18. Ya 18, ya se nos ven las arrugas. Y ya estamos un poquito... Sí, se ve cansado, Mike. Pues es que imagínate, encerrado en la casa. Y pues también aquí me pegan. ¿De verdad que me pegan también? Sí, se ve más. Aprendan a que las mujeres que se quedan en casa, lo que pasan día a día, ¿eh? Claro. Yo lavo trastes todos los días y recojo casa. Y ya valorea a mi mamá y a mi mujer mucho. Mucho. De verdad, ¿eh? De verdad. Aprovechando... Sí, pues si tiene mi hijo es otro, es otro cantar también, ¿no? Oh, sí. Bueno, aprovechando que están en casa, queremos que La Carlota les hagan hincapié a las personas que a lo mejor, por alguna razón, están saliendo de sus hogares, a que como ustedes, un ejemplo, de que están haciendo ese desguardo, les puedan darles un mensaje a toda la banda, que son sus seguidores y los escuchan, para que pues sigan este ejemplo, ¿no? De que si no hay nada que hacer esencial para la sociedad mexicana, pues quedarse en casa. Pero queremos que La Carlota se los diga. Adelante, May. Ya hablaste mucho, ¿verdad? Ya hablé mucho, ya. Ahora ya. Empecé a romper y a caer más. Bueno, pues a toda la gente que nos está viendo y escuchando ahora, queremos decirles que pues no es una situación fácil para nadie, pero estamos intentando pasarla de lo mejor posible. Nosotros estamos aquí en casa porque pues tenemos la fortuna de poder hacerlo, de poder resguardarnos, de estar con nuestra familia. Pero para todos aquellos que tienen que salir por cuestiones laborales, pues que se cuiden mucho, que tomen las medidas que han estado y nos han estado repitiendo en todos los medios, en redes sociales, que se deben tomar para poder estar fuera de casa. Y los que no, pues quédense en casa. Digo, si no tienen que salir más que a lo necesario por víveres, por cosas que se necesitan para poder estar aquí, pues que se cuiden. Es algo que todavía nos queda, parece que como un mes. Entonces, pues todavía tenemos para largo. Y pues tratar de ocupar nuestra mente en otras cosas. Yo en lo personal, pues aparte independientemente del trabajo, pues también ocupo mi tiempo, como decía, en hacer algo de música. Comparto tiempo con mi hija también haciendo otras cosas, otras actividades. Y dejar de pensar un poquito en todo lo que está sucediendo porque pues de repente eso también nos crea una cierta psicosis. Entonces, sería como mi comentario personal y pues que se cuiden mucho a todos. Sí, igual yo les... Ah, perdón. Gracias. Igual yo los invito a que, pues si no hay nada que hacer, si van a ir al súper, vaya... Que se baje una sola persona, la otra se quede en el coche. Que si van a algún lugar, pues guarden su distancia. O sea, la verdad es que yo he salido muy, muy poco. No me bajo ni del coche. La que se baje mi mujer a hacer compras y todo. Sí, pero también yo le digo que no más que de su trabajo. Y ahorita ni él, ni yo, ni nadie. Entonces, la verdad, la voy a entrar. Te eché por ahí una voz. ¿Quién es? Sí, sí, estoy ya en la página de mi vaca. Sí, estoy en el coche. ¿Quién es? No sé. No sé, no sé tampoco. Ya se nos metió por... Ya se nos metió por ahí alguien. Sí. Pero bueno, te escuchamos. Venga, me la calma de este tablo, ¿no? Porque ya me desconectó, no puedo hablar de la página de mi vaca. Yo no sé quién se... Ahí va a ir. Esa es el tema que nos está acompañando. ¿Otro chiste? Sí, sí, ahorita... Paparazzi, yo creo. Sí, ya va a colgar, yo creo. Pues también. Pues mira, vi mucha gente, la verdad, no haciendo nada. O sea, gente muy irresponsable. Echando aquí, estoy vendiendo las caletas. Ahora de la obrera. Y echando relajos. No, porque no podemos... Creo que hay alguien que dice que lucero, no sé qué. A veces sí. ¿Alguien tiene alguna lucera? ¿Qué es para ellos? Ya colgó. ¿O cortamos la...? No, ya colgó. ¿Ah, ya colgó? Bueno, vamos a ver. Ya colgó. Este... Y entonces es ahí donde entra la... Pues no sé, digo, educación. Este... Tener un poquito de conciencia social. Claro. Y te digo, chamaquitos ahí. Diez chamaquitos afuera jugando, empujándose. Vendiendo las paletas, acercándose a la gente. O sea, ahí es donde no cuadra. Luego ves a tres, cuatro personas bajándose al súper. Coches llenos de familias de cinco o seis personas. Entonces, ¿para qué? O sea, si... Hay cosas que no son necesarias y hay que ser mucha conciencia. Yo sé que económicamente mucha gente no se puede quedar en sus casas. Por ese motivo. Y tiene que salir a trabajar. Lo entendemos. Pero primero está la salud. Se los digo yo a título muy personal. Uno piensa que la tiene ya y no. O la tiene uno comprada. O mañana va a estar uno bien y no es así. O uno puede tener... Te puedes contagiar y puedes llegar a contagiar a alguien de tu casa. Entonces, la verdad es que yo he visto las dos partes. Creo que la mitad sí hemos estado muy conscientes de esto. Sí, claro. Y la otra mitad, la verdad, es que ni creen en el virus. Piensan que no les va a pasar nada. Que lo ponen de pretexto que pues tienen que trabajar, ¿no? Ayer pasé por una marisquería aquí por el mercado y estaba prácticamente lleno, ¿no? Entonces dices, en primer lugar está abierto. En segundo, pues, ¿qué hace tanta gente ahí comiendo? Y por más precauciones que tengan, pues, siempre va a haber un contacto, un estornudo, un saludo. Y ahí es donde no... Yo creo que estamos viendo, como siempre, los dos México, ¿no? México que quiere, que se quiere cuidar, que tiene educación, que tiene, no sé, empatía, ¿no? Por otras personas para no contagiar y que las otras no te contagien. Y hay gente que le vale, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos haciendo lo poco mucho que podemos hacer como banda, que llegamos a mucha gente, pues, invitarlos a que se cuiden y que no salgan. O sea, es realmente muy poco tiempo. Yo les comento, estuve casi cuatro meses sin salir. Y era desesperante para mí, o sea, digo, me pasé prácticamente la Navidad aquí encerrado. Y, pues, ya me acabé todos los videojuegos, ya me acabé todos los deportes, ya no sabía uno qué hacer, ¿no? Ya no quería saber nada de nada. A las semanas te estabas volviendo loco. Sí, bueno, afortunadamente había muchas cosas que hacer, pero ya llegó un momento en que... Porque hubo momentos que no podía ni parar de la cama, entonces era estar en cama todo el día. Y fue muy, muy, muy desesperante, pero lo superé y digo, lo menos fueron cuatro meses. Por eso yo digo que no puedan estar 30, 40 días en su casa y todo, pues ya... Ahora, ahorita, como dicen, tenemos internet, hay libros, tenemos muchas cosas que hacer, videojuegos, televisión, Netflix, a la Carlota. A la Carlota, pueden buscarlos en internet, por favor. Puedes visitar museos virtuales, puedes hacer mil cosas, puedes comunicarte con tu familia a la hora que quieras. Digo, no estamos en los tiempos de la Guerra Mundial, donde de plano te encerrabas y ahí sí no te comunicabas con nadie, no podían hacer ruido. Entonces, creo que no es tanto como para sufrir, ¿no? Hay gente que obviamente tiene eso, ¿no? Que se les espera, que tiene la ansiedad o no puede estar encerrada. Pero bueno, es una crisis que, bendito sea Dios, no nos había pasado durante muchos años. Yo creo que desde el terremoto, que fue algo muy, pues muy feo que nos pasó a los mexicanos. Pero de ahí, pues siempre hemos tenido la libertad, ¿no? De poder hacer lo que queramos, de poder ir a conciertos, de poder escuchar lo que queramos. Y esa libertad, pues que no se pierda y ahorita hay que estar tranquilos y resguardados en casa. Charla. Mike, ¿andas por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Mike, ¿de quién eres fan? Tú como músico, ¿de quién eres fan? De su primo. Lo ama, dice. A veces, a veces. En general, híjole, es que hay mucho. Alguien, el que sea tu máximo. Mi máximo. Pues fíjate que siempre me han influenciado mucho los fabulosos Cadillacs. En mi forma de cantar y incluso también de tocar el bajo, ¿no? Flavio y Vicentico, pues son referente para mí. Y pues en ellos me baso, ¿no? Pero al final le cuentas pues toda la música, ¿no? Ayer estaba escuchando unas canciones de Pink Floyd, porque cuando era más chico, más chavo que ahora. Escuchaba mucho también otro tipo de música. Digo, no nada más escucho Sky Reggae, ¿no? Escucho de todo, ¿no? Me preguntaba un amigo, oye, ¿quiénes son tus bajistas y que son vocalistas como tú? Que son tu influencia, ¿no? Pues puedo mencionar algunos como Paul McCartney, como Steve, no sé, como Jim Simmons de Keys. Hay muchos, ¿no? O Willie de Cultura Profética, que también toca el bajo y canta. Pero así hay muchos, ¿no? Que tienen como esa. Creo que principalmente a los Cadillacs, pondría yo en un primer plano. Pero pues siempre hay como etapas, ¿no? Últimamente he estado oyendo mucho a los Caligaris, por ejemplo. Y pues bueno, también hasta en la forma de hacer canciones, pues se refleja esa influencia que tenemos o lo que estamos escuchando en el momento. ¿Y tú, Ricardo? Pues yo, a mí me gusta, desde muchos años me gusta Escape, que digamos que es mi banda preferida en vivo. Y mi banda, que apenas vinieron y yo no pude ir, fueron, estos cuates sí fueron, fueron sin mí. Y, este, ni un video en vivo me mandaron, pero bueno. Este, pues me tuve que aguantar, no los pude ir a ver. Este, pero los vi hace casi 18 años y desde ahí, este, ha sido de mis bandas preferidas. También me gusta mucho Jarabe de Palo, que es una banda que no tiene, un grupo, un vocalista que no tiene nada que ver con el género. Y, este, como dice Miguel, escuchamos de todo. Por ejemplo, hace dos días vi un concierto de Red Hot en Brasil, en La Palusa, que está buenísimo. Nunca había visto a Red Hot, por ejemplo, así en vivo. Por ejemplo, porque no somos igual tan rockeros, ¿no? Si no tenemos más la onda de lo latino. Este, vi el concierto de Gondwán en Buenos Aires, que tenía muchísimos años que no lo veía. Y ayer me chute el video de Kudai, que con mi mujer en el Viva Cuervo, creo que lo hicieron en vivo. Es una banda, digo, chilena de popa, así, súper fresa, como el quieran llamar. Y, pues, bueno, escuchamos de todo, ¿no? Este, también apenas salió el on-plug de Café Tacuba, que está muy padre, con cuerdas. También Jumbo sacó algo por ahí, este on-plug. Entonces, como dice Miguel, lo que van sacando, lo que vamos, este, en ese momento, también las imprencias musicales y los sonidos, ¿no? Porque antes nosotros grabábamos con pianos muy acústicos, con órganos muy acústicos. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, Miguel tiene, no sé, 8 o 10 pedales. El guitarista está lleno de pedales. Yo tengo tres teclados y tengo uno que es un guitarra, que es como guitarra-teclado, que se carga. Y ese tiene sonidos, pues, muy psicodélicos, muy, unos leads muy extraños. Y es lo que ahorita estamos, este, es el sonido que ahorita tiene la banda, ¿no? El trompetista y el salsofonista que tenemos ahorita, pues, son unos chavos que tienen mucha energía. Y traen otras influencias, traen otra, pues, digamos, otro chip, ¿no? Ellos ya traen otra memoria genética y ellos tienen 20 años, nosotros tenemos 40. Entonces, este, hay un baterista también que va con nosotros que apenas se incorporó y está muy chavo, tiene 23 años y, pues, trae toda la energía y traen otras influencias, ¿no? Y ven el sky y el reggae de diferente forma a como nosotros nos fuimos desarrollando. Pero lo importante, y yo se los digo a la gente que nos escucha, es que te hablas y escuches de todo, ¿no? Digo, muchos critican al reggaetón, muchos critican al sonidero, critican a la música banda, que porque es de nacos, que porque es de gente que no tiene estudios, que, o sea, cada quien le gusta lo que quiere. Hay gente que tacha el reggae de que el reggae es marihuana o que el sky es esto, que el rock es... Entonces, no es así, ¿no? Este, yo creo que, por ejemplo, mi mujer no escucha de todo, escucha rolas en inglés, ella habla muy bien el inglés, entonces se la pasa cantando. Le gusta Iron Maiden y todo ese tipo de... Pero, pues, también escucha pop, escucha... Estábamos viendo una serie que se llama Glee, que es una serie que saca un suelo de... Que saca muchísimos géneros musicales y apenas vimos el Britney Spears, sacan canciones de Pink Floyd, sacan canciones de... O sea, la verdad es que está muy padre el poder tener ese acceso a toda la información y a todo ese tipo de música. Y yo les insto y les invito a que se abran a escuchar, pues, otra música, porque cuando vas a una boda o vas a un antro o vas con la familia, pues, escuchan todo tipo de música, ¿no? Entonces, como que no llegan... Ya no estamos en esos tiempos de que si bailo cumbia o escucho a Los Ángeles Azules, ¿qué van a decir, no? O sea, nosotros bailamos y cantamos de todo y nos gusta de todo. Y también eso ayuda a la gente. Nosotros tenemos un popurrí de cumbias en el show que tenemos con la gente. Y está padrísimo porque la gente nunca espera que una banda de ska toque ese tipo de género. Y, pues, se arma un popur en la mieda. Y como que rompemos un poquito con la línea que traemos en el show. Exactamente. Y eso, pues, porque estamos abiertos a, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sonidos y música, pues, de todo, ¿no? Lo que se nos ocurra. Muy bien. Queremos preguntarles su libro favorito de cada uno de ustedes. ¿Cuál es su libro que los ha ayudado a cambiar o no? O que les guste, evidentemente, porque lo les digo. No vais a contestar como Peña Nieto que dices de los libros y ni son. A ver, Mike. Yo sí te puedo decir que la Biblia, ¿no? Pero, pero, he leído bastante, pero es que no tengo uno como especial, pero... Bueno, recomiendo... Pues, creo que sí. Quizás el Principito, desde que era niño, ¿no? Apenas hace algunos días estaba leyendo El Principito con mi hija. Tenía mucho que no me acordaba. Es un enorme libro, ¿no? Yo creo que ese es uno de mis favoritos, ¿no? No podría yo cambiar otro. Digo, he leído varios, pero no. ¿Recomiendas algunos para ahorita que están en cuarentena? Uy, pues, pues, pueden leer, no sé, Cien Años de Soledad. ¿Cuál otro? La Biblia, como dice Peña Nieto. El Águila Real. El Águila, el Águila, el Águila que cae, el Águila que cae, siempre, siempre. Y tú, Ricardo... Fíjense que les comparto, ¿no? Ah, bueno. No, adelante, Miguel, adelante, Miguel. No, 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 no. No, te toca para que nos evidencie que no has la Biblia. Para que no digas la Biblia. ¿Qué ibas a decir? Que vas tú, Ricardo, dice. Ah, ya puso audio. Mira, la verdad es que yo no leo mucho. Tiene muchísimo tiempo que no... O sea, leo, no sé, artículos, revistas, lo que llega, pero así de leer libros, no soy una persona que lee. Y digo, no tiene nada de malo, ni lo voy a hacer en intelectual, ni en lo intelectual. Soy muy aficionado a los deportes, soy muy aficionado a los videojuegos. Entonces, ese es mi mundo, ¿no? Recomiéndonos un videojuego, recomiéndonos un videojuego. Ah, videojuegos, sí. Ahorita estoy jugando un videojuego que se llama Wolfenstein, que se trata de ir matando nazis, que son como robots y todo. Y son tres sagas, están muy buenas. Acabo de jugar de Batman, el de Arkham Knight, que también está padrísimo. Y estoy empezando a jugar todos los de Gears of War, que medio jugaba y no jugaba, pero ya ahorita van, me parece que ya son seis juegos. Entonces, me gusta empezar desde el principio de la saga y le entiendo toda la historia. Voy leyendo la historia, voy viendo trucos, etcétera. Porque antes no había trucos, antes jugabas Nintendo y pues como saliera, ¿no? Pero ahorita sí, de videojuegos, lo que quieran, estar en casa, pues tengo el Xbox One, tengo el Play 4. Entonces, a veces juego en línea, a veces juego en modo historia normal. ¿Cómo te va en Twitch? ¿Cómo te va en Twitch? ¿Sigas jugando allí? ¿Te has metido? No, no, o sea, así como en vivo para que me vean, no. La verdad es que trato, me gusta más jugar en modo historia como modo privado, ¿no? Ok. De repente juegas en línea porque hay juegos que tienes que jugar en línea, ¿no? A fuerza. Pero no es como lo mío, yo prefiero jugar mi juego, acabarlo y en mis tiempos y todo, ¿no? Y eso sí, soy muy fan de los deportes. Imagínate, ahorita estoy traumado de que no hay ligas, no hay NBA. De hecho, mi imagen con la banda, pues, siempre saco jersey de básquet, de americano, de fútbol y todo, porque es lo que más me apasiona, ¿no? También apuesto en línea, entonces, las apuestas, pues, digo, con moderación y todo, para diversión, para ganar tonalán y todo, es muy entretenido. Sí, sí, claro. Y ahorita estoy traumado porque no hay ligas de nada, no pude empezar el béisbol, está trabada la NBA, está trabada toda la liga de Europa, todas las ligas de Europa. Hola. Ya se fueron dos. No, vamos, quedamos tú y yo. No. Sí, ya se fueron. Ay, sigue, carlita. No, aquí estoy. Lo que pasa es que tengo fallas con la cámara, pero no se preocupen, aquí lo sigo escuchando. Muy bien, carl, así te escuchamos. Y pues, entonces, este, digo, esos son mis hobbies, pues, son esos, ¿no? Y la otra, pues, es ayudar en casa. Ahorita, con toda la repostería, pues, la casa está patas para arriba, pero yo me encargo de que esté todo limpio y recoger todo y lavar trastes. Y el domingo limpio la estufa a conciencia y fueron cuatro horas de limpiarla y no sabes, limpien su estufa porque no saben lo que hay abajo de una estufa. Eso sí. Nadie se los dice, pero si la abren ahorita se van a espantar. Hasta los pitufos salen. Salen, sí, hasta todas salen, vaya. Aquí estoy, aquí estoy, no se preocupen, los escucho. Ya te vimos con, ya te fuiste con carita blanca y blusa blanca. Ya no tienes rostro, Carla. Sí, Carla. No, sí le tengo, ¿cómo no? Espérenme un segundito. Es que estoy tratando de ver qué onda, ¿se le bajó la batería? Supongo que es eso. Pero ya lo conecté, en unos minutos lo sigo viendo, sigan comentando, que los escucho. Igual, Mike, ya no lo vemos. ¿Qué también se fue? Ya, ya regresó. Aquí estoy, aquí estoy. Y tú también, ¿por qué recomiendas un videojuego? Lo que te guste para las personas que estamos en casa y pues no tenemos a veces nada que hacer. Videojuegos. Juegos para niños. O lo que te guste hacer, o sea, hermano, sí que te videojuegos. Juegos para niñas. Pues ahorita yo creo que podría recomendarles series, ¿no? Porque la verdad es que no soy muy aficionado a los videojuegos. Yo creo que por eso nos complementamos Ricardo y yo mucho. Él siempre fue mucho de eso. Yo me quedé, creo que, en Street Fighter y Mario Bros. y ya de ahí ya no sé nada. Yo todo pata y viste. Ya de ahí ya no llegué a más, ¿no? Y porque estaba yo en las, este... Estaba yo Chavo igual que él y bueno, pues me invitaba, ¿no? Lo que es que aquí también tenemos conferencia de las clases que tiene Vigen Línea. No me preocupes, estamos aquí en confianza. Mira, acabo de ver una que se llama Colony, que está muy buena. La pueden encontrar en Netflix. Este, estoy viendo una, La Historia de Dios con Morgan Freeman. La verdad, trae datos muy interesantes. Pero, ¿qué otra he visto? Hay una que se llama Los Cien. Esa sí tiene cinco temporadas completas. Y pues me gustan mucho como de ciencia ficción. Entonces, trato de buscarla. Y pues hay muchas obligadas, ¿no? Las que ya todos conocen. Y este, y te pagan el contrato como es. O sea, y hemos tocado en Corona Music, tocamos para 30 mil personas, ¿no? Entonces, este, no tiene nada que ver el lugar donde toques, ni a quién le toques, ni nada, ¿no? Sino, yo creo que es el respeto y que tu trabajo te respalde. Te bala. Y obviamente hay mucha gente, digo, como tú, como Oscar, ¿no? Que nos dan el espacio, que nos consideran. Y estas entrevistas, digo, hemos hecho muchísimas entrevistas. Hemos ido a muchísimos, prácticamente hemos viajado por todo México. Este, hemos tocado en muchísimos bares. Unos que todavía existen, otros que ya no. En festivales de ciudades, en festivales de culturales. O sea, realmente hemos estado, hemos estado en ferias de pueblo donde los chavos bailan increíblemente. Y hemos tocado en el Palacio de los Deportes, hemos tocado en el Metropolita. Nos hemos tocado en muchos lados, ¿no? La banda ya tiene mucho recorrido. Y yo creo que, bueno, que nos hayan echado la mano, pues yo creo que la gente que confía en ti, ¿no? La gente que nos contrata cada fin de semana y que le gusta tu trabajo, yo creo que esa es la gente que nos, que es que nos echa la mano, ¿no? Este, no tenemos como, como lugares a donde no tocar, o sea, donde nos inviten y donde nos llamen y todo. Nosotros vamos con mucho gusto. Y este, pues digo, esto es nuestro trabajo, ¿no? Digo, ya ahorita somos profesionales, este, se manejan contratos, se manejan, nos protegemos. Y también el cliente que te lleva, pues se protege, ¿no? Entonces, creo que hay un acuerdo mutuo y hay un respeto mutuo. Y eso, lo primero que se le enseña a los chavos que entran a la banda, es el respeto, la educación, la seriedad, el estar en una pieza, en tu imagen, muchas cosas, ¿no? Que eso se refleja a la hora de que tú ya estás en el escenario, ¿no? Que es lo que la gente quiere. Hola, Oscar, ya regresaste. Hola, ya regresé, perdón, es que aquí una fría técnica. ¿Te desmayaste, Ojo? Algo así. Te lo vamos a poner en elrellano.com. Sí, pues. Te vamos a subir a chilanguerías.com. Ese era chico. Ya, ya te quedó todo. Lo bueno que no dijiste que con Oscar. Tus tiktok, que va a ser tus tiktok. Es que ya ni pasa, amigo. Es que ya ni pasa. Ahora sí ya dice. Algo más que quieras cargar, Oscarín. Ya, fíjense, estamos grabando, ¿verdad? Hola, sí. Muy bien, Carlita. Pues, este, ¿qué estabas conversando con ellos, transdomalinas? Pues, les estaba preguntando acerca de las personas o los artistas que les han dado la mano. Ya alcanzaste a grabar un poco acerca de esto. También si han tenido algún tropiezo con algún músico, alguna diferencia y todo eso. Que no se da en la música ni en ningún otro lado. Claro. Es todo, mira. Todos, todos tenemos en cualquier trabajo, en cualquier ocupación. Siempre va a haber, este, la envidia, la mala vibra, el, 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 el tirarte. Digo, hay comentarios, diez comentarios buenos y nunca falta el otro comentario de, ¿por qué tocan eso? No sé qué, o sea, entonces hay gente que, si no le gusta, si no le gusta tu trabajo, si, pues ya, o sea, digo, no pasa nada. Simplemente no le gusta lo que haces y ya, ¿no? Como a ti no te gusta lo que hacen otras personas. Entonces, digo, tú no vas y lo comentas. Nosotros porque somos, digamos. Ah, no, yo sé, ¿eh? Juan, yo soy muy honesta, a mí me preguntan, ¿te gusta mi música? Me dejó de hablar un chico de cierta banda, muy, muy importante, que viven del mismo éxito desde hace más de 30 años. No digo nombres. Pero me pregunto y dije, es que están estancados y jamás me vuelvo a hablar. Pero bueno, es parte de, ¿no? Es tú, es tú, tú muy, este, justificada opinión. Cada quien puede opinar lo que quiera. Claro, a mí me preguntó, yo comenté. Claro. Si no me preguntas, mira yo, calladita. No, y esa es que es mejor decir la verdad. Digo, en México y en el mundo en realidad no estamos acostumbrados a... Yo soy muy sincero y digo las cosas como son, a veces duele, a veces es hiriente, pero es necesario porque alguien lo tiene que decir. Digo, ha habido, ¿cuántos músicos se han pasado en la banda? 30, 40 músicos. O sea, no, 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 no creas que los que estamos ahorita, la base estamos, somos cuatro, los de base. Llevamos casi 15 años juntos, pero algunos otros músicos, por cuestiones personales, porque cuando empezamos, pues todos estudiamos de la universidad. Entonces tuvieron que definir si iban a estudiar medicina o si iban a estudiar ingeniería o si iban a dedicar a la música. Entonces, pues muchos... Y después vino la etapa de casarse, tener hijos, etcétera. Y muchos desertaron de la banda, pero no en mala onda. Por ejemplo... No, ya sucede, ya de serán otras. Isaac, nuestro saxofonista tenor, que estuvo con nosotros casi 10 años, apenas hablé con él. Y fue un integrante muy importante para nosotros y sigue siendo nuestro amigo. Y él tiene las puertas abiertas. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que vuelva a tocar nunca porque mi prioridad son mis hijas, mi familia. Ahorita se metió a lo de las motos. Entonces ya, o sea, tienen otras ocupaciones, otras ideas. Eran músicos, les gusta, pero tal vez no les apasiona tanto como a nosotros, ¿no? O no hicieron su carrera o su profesión, la música, sino otras cosas. Y es muy respetable. Pero toda esa gente que ha pasado por la banda, pues creo que hay gente que no ha hecho las cosas bien. Y yo les tengo que decir en la cara, ¿sabes qué? No ha funcionado, siento que esto no va. Y pues te queremos dar las gracias, ¿no? Y hay unos que se enojan, hay otros que lloran. Pero se siente horrible, pero no es la pieza que tú estás buscando, ¿no? Mira, hace tiempo audicionamos bateristas, hace cuatro o cinco años. Y de ocho bateristas, dos nos dieron la, como lo que nosotros queríamos. Y pues hay que ser sinceros, como en cualquier trabajo, ¿sabes qué? Tocas bien, pero tal vez lo tuyo es el rock, o lo tuyo es la cumbia, o lo tuyo es otro género, ¿no? Pero no le estás dando el toque que nosotros buscamos. Entonces, esa sinceridad nos ha hecho, por ejemplo, ahorita, tener a las personas idóneas, ¿no? Ahorita, porque, digo, no sé cuándo tiempo tiene, pero si ven videos actuales, pues van a ver a Los Metales, al nuevo baterista. Bueno, es un baterista suplente, pero está tocando muy bien. Y son chavos que traen otra energía, traen otra, traen otra... El show nos los han cambiado muchísimo, porque obviamente nosotros ya no tenemos la misma energía desde 20 años, ¿no? Pero la verdad, yo digo, hay que decir las cosas como son. Y si algo no parece, pues digo, hay formas, ¿no? Tampoco hay que ser groseros. Claro. Pero sí, que si las cosas como son. Nosotros, la verdad, digo, hemos tenido trabas como todas las bandas. Cuando alternábamos con bandas súper famosas, nos ponían a las 3 de la tarde, no nos dejaban utilizar nada de lo que ellos usaban. Ya sabes, ¿no? Y no por eso íbamos. Sí, pero nosotros estábamos picando piedra. Y sabíamos que así era, o sea, los que están ahí es porque ya... No, nosotros lo que cuidamos mucho, y que sí te mencionó Miguel, nosotros cuidamos mucho el tener un buen audio, el que se respete una prueba de sonido y un audio. Claro. Porque a la hora de dar el show, el que tiene la culpa no es el ingeniero, ni la bocina, ni la luz, ni el manager, es el músico. Y al que le chiflan, y al que la gente quedó mal, pues es el grupo, ¿no? Entonces, esos de la Carlota sonaron malos, tocaron feo. Cuando igual estás tocando mucho mejor que otras veces, pero el sonido no te está ayudando. Entonces, se pide respeto, como tú lo sabes, en los festivales, porque en nuestro género es mucho de festivales. Tocamos con... Sí. Y regularmente tocamos antes de la banda, que es ya muy estelar. O nosotros somos la estelar y tocan otras bandas antes que nosotros. Entonces, como somos casi los últimos, pues luego tú sabes que le mueven a todo y es donde entra en conflictos de audio, monitores, el ingeniero está peleando con la... Y mi forma de hacer son cheques ahora ya no. Y no va a estar probando ahí, porque tienes a mucha gente ahí que ya está esperando un concierto, y eso no habla de un profesionalismo. Eso es lo que sí cuidamos, pero eso se habla, y eso se ve desde antes, con cuidado, con el manager, con el organizador. Y tú sabes que si hacemos las cosas bien y con tiempo y todo, afortunadamente nosotros no pasamos por... Digo, hay cosas que no se cumplen en el momento, pero bueno, tú llevas tus propios recursos y sales del problema. Pero siempre tratamos de... Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a que llegan 10 bandas y órale, conecta, testa el micrófono y todo lo quieren hacer. Y pasa mucho en nuestro género. En el género de ska pasa mucho eso que hace años se organizaban festivales y se ponían unos micrófonos horribles, no había son cheques, todo el mundo le movía todo y a la hora de la hora todos sonaban horribles. O lo clásico, las mejores bandas, las tres, cuatro últimas bandas son las que sí pueden hacer son cheques y las demás como Dios les manda. Eso va a pasar siempre, ¿eh? O sea... Siempre, siempre. Cuando nosotros empezamos, este, ni son cheques, nos hacían poner una batería en el piso adelante, nos hacían llevar nuestra mezcladora, nuestro micrófono, o sea, no puedes tocar nada. Lo único que te daban es el espacio, si querías. Y un espacio limitado. Sí. Y te daban un espacio limitado. Ya sabemos que en este tipo de festivales, el grupo que tiene menos integrantes, hablamos de 6, 8 integrantes. Entonces sí es complicado un espacio pequeño porque no puedes desmontar nada ni mover nada. No puedes moverles nada. Pero bueno, al final de cuentas estás yendo, tú estás invitado a su show. Claro. Y la gente va a ver a esa banda que se consolidó. Ahora, si eres una banda que lleva 2, 3 años, no te puedes poner en, en, contra una banda que lleva 25, 30 años. Y eso ahorita ya lo entendemos porque, bueno, nosotros ya tenemos casi 18 años y como te digo, regularmente vamos antes del muy estelar o vamos nosotros como estelares. Y van, o vamos como co-estelares, pero eso ha sido trabajo de muchos años y es dedicación, sacrificio, seriedad, este, profesionalismo, cuidar a su persona. Y van a llegar en, 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 en buen estado a donde vas porque el músico, pues ya sabes, el alcohol, la droga y muchas cosas que, luego. Ya se ven. No, ahorita, ahorita, ahorita estar ya en onda ya es diferente, ¿no? Sí. Ya es portarte bien el cabello, ya es llegar bien, ya es ser profesional. Antes era llegar todo drogado, todo borracho y con botas y, y oliendo a, 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 horrible que no te bañales. Ese era el rockstar, ¿no? Ese era el rockstar, ya llegó, todo greñudo y ahora entre 20 viejas. O sea, ahorita ya no, ahorita, los tiempos ya cambiaron. Ahora llegan esas grandes bandas con sus familias, con sus hijos. Están hablando por teléfono, hablando con su hija, con su esposa. O sea, eso ya fue, ya fue, ya fue parte de. Y cuidas tu coche, cuidas tu casa, cuidas tu, tu patrimonio porque ya no eres tú, ya son tus hijos y es tu esposa, ¿no? Y, y eso es lo que también nosotros hemos, hemos, eh, hecho con la banda, hemos integrado a, a las, digamos, a, a las parejas de, de los músicos, a sus hijos. O sea, es, pues, todo esto de una familia, ¿no? Porque, y muchas veces no pueden llegar a ensayar o, o llegan un poco tarde al, al, al show porque, pues, tienen hijos, tienen una esposa, tienen responsabilidades que también son muy importantes, este, aparte del trabajo y de la banda y todo. Pues, digo, si tu hija es enferma y no puedes ir a un ensayo, pues todo el mundo le dice, lleva a tu hija al doctor, ¿no? Exacto. No le vas a decir, deja a tu hija de que, no, entonces cambian las prioridades. Entonces, ahora, ya cambiaron muchas cosas porque ya hay mucha apertura. Entonces, ahora, como que ahora no hay moda de nada, ¿no? O sea, ahora hay, este, hay de moda dos, tres días una persona o, o un video o un meme y pasa y pasa y todo es muy rápido, ¿no? O sea, ahorita estamos en Zoom y, y en diez días un día no existe. Mañana va a haber otra cosa. Y, antes era el, el Facebook, el Live o el FaceTime o lo que, o el Skype que estuvo muy de moda y, entonces, digo, las cosas pasan, oye, el Facebook ya, pues ya va quedando, ¿no? Digo, sirve para informar, pero que es una cuestión como más comercial. Pero ahorita todo el mundo ocupa Instagram y eres que ya ocupan otro tipo de, cuando estuvo de moda de Snapchat, que todo el mundo hacía caritas, o sea, todo pasa muy rápido. También la música pasa muy rápido. Porque hoy puedes estar en el número uno y mañana estás en el número 500, ¿no? Entonces, este, lo importante es tener, tener este, esa apertura y esa humanidad ante las cosas que realmente son importantes, ¿no? La música y la Carlota es muy importante para nosotros, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra salud, lo más importante es nuestra familia, lo más importante es la gente que nos quiere y nos rodea. Porque al final de cuentas no nos vamos a llevar nada más que el cariño de la gente y lo que viviste. Ahora, tú vives de lo que la gente te alimentan, los fans y todo, está padrísimo. Pero al final de cuentas son personas, ¿no? Y ahorita que hemos tocado en bares, estamos mucho más cerca de las personas, hasta allá las conoces, las valoras, te sientas en su mesa, platicas, o sea, realmente los conoces. Antes era de Rockstar, de Toca Sin Cuervo. Y ahora puedes tener un poquito más de, o te mandan un WhatsApp, bueno, yo ahorita que estuve enfermo, muchas personas que son amigos, colegas, fans, y gente que nos contrataba a sus eventos, me mandaban mensajes, ¿cómo sigues? ¿cómo estás? Porque hay eventos que nos contrataron que yo no pude ir a tocar, tenía que mandar un suplente. Y estas personas, te preocupadas, ¿no? Entonces ahí es donde entra la humanidad, que entra realmente lo importante, ¿no? Y ellos te agradecen que tú con tu música y con tu alegría, cada fin de semana, los puedas, este, los puedas, un cachito de alegría, un cachito de felicidad que les des de una a dos horas de baile, de que se olviden de cosas, de que vayan a bailar ska, de que suden, de que canten, de que se suban a cantar contigo, que la foto, todo eso para nosotros es muy importante. Lo más importante del día de hoy es el valor, es el valor humano, ¿no? Y más ahorita, mira, que estamos cada quien encerrados, pues como quisiéramos un abrazo, saludarnos como siempre, nos saludamos porque tenemos diferentes saludos de mano. Y pues ahorita nada más de lejitos, yo he recibido a dos personas en la casa y porque de veras, ¿no? Y es gente que conozco, gente de la banda, pero hasta ahí. Entonces no puedes ni siquiera ver a tu familia, no puedes ir a ver a tus abuelos, a tus tíos, a tus... Yo no he visto a mis papás en un mes, entonces, pues ni modo, ahorita hay que cuidarlos, yo no tengo que cuidarlos, ¿no? Entonces ese es el punto importante. ¿Estás por ahí, Oscarín? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Muy bien, pues son las cosas que uno hace, que uno está pendiente, pero la música continúa. La música no tiene temporalidad. Las rolas que se escucharon los hijos las estuvieron escuchando. Claro. En ese momento, cada quien tiene sus gustos, sus aficiones, su manera de ser, y la música es parte fundamental de la historia del hombre. Y por eso queremos preguntarle a Mike, a unos 10 años, ellos creen que van a seguir escuchando su música. ¿Cómo se preparan para que esta música traspase esta línea de la temporalidad? Híjole, creo que hoy en día ya tenemos bastantes ventajas, ¿no? Como la comunicación al instante, ¿no? Lo que nos facilita el internet, las redes sociales. Ahora en este, pues en estos tiempos que lo que estamos viviendo, pues nos ha enseñado a que la tecnología es vital, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empezábamos, pues, era salir a Ciudad Universitaria a pegar, pues, los flyers o los carteles de donde íbamos a tocar. Después de un tiempo empezó el MySpace. Híjole, fue como, han sido como etapas bien, bien, bien interesantes, ¿no? Las que hemos aprendido. Y hoy en día creo que la única manera de trascender, pues, es seguir creando. Yo se los enfatizaba ayer a la banda, les decían que hay que aprovechar que se hace este tiempo. Son tiempos bien difíciles porque no sabemos lo que piensa cada persona. A veces esto te puede crear como cierta incertidumbre. Sobre todo en las noches, ¿no? Bueno, pues, ¿qué va a pasar mañana, no? Va a seguir todo igual, va a seguir, vamos a estar encerrados, ya vamos a poder salir, vamos a poder ir a ver a nuestras familias, nuestros trabajos. Vamos a poder seguir tocando, van a abrir los lugares donde tocamos, no sé. Son como muchas interrogantes. Creo que una manera de trascender es tratar de no olvidarnos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos y lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Porque creo que más allá de tener la fortuna de poder hacer lo que nos gusta y, como decía Ricardo, que ahora es más importante nuestra salud que en sí la misma banda. Y eso lo tenemos bien presentes. Pues queremos dejarles a la gente eso y, sobre todo, pues, a nuestras familias, ¿no? Porque, pues, de inmediato es los que van a poder heredar nuestro legado, ¿no? Sea pequeño, sea grande, sea como sea. Porque así hemos aprendido también nosotros de, no solo de nuestras familias, sino de los grupos a los que hemos admirado y nos han influenciado en tantos años. Y la manera de llegar a ese futuro, pues, es simplemente seguir trabajando hoy en día y sobreponernos a circunstancias como la que estamos viviendo hoy. La letra, la letra, Mike, ¿cómo se prepara a La Carlota para escribir cada una de estas composiciones y darnos a conocer ese gusto por qué se inspiran, cuál es su nota inspiradora? O no sé, ¿cómo le hace La Carlota para poder escribir cada una de las canciones? Fíjate que no hay como una fórmula, ¿no? Bueno, quizás sí, pero son unos traguitos, ¿no? Este, no hay ni una fórmula. La verdad es que, en lo personal, yo soy muy afortunado porque la banda me permite como poder hacerlo. Digo, ayer leí una noticia de Don Tepin Floyd, decía que Roger Waters había hecho la mayor cantidad de letras del disco de Dark Side of the Moon. Y le preguntaban a David Gilmour, el guitarrista, oye, ¿tú qué opinas? Pues, yo no me postulé para el departamento de letras. En realidad es igual, ¿no? Fue algo muy natural, ¿no? Cuando Ricardo y yo éramos chicos. Se me ocurrió esta canción, ¿cómo ves? Ah, pues sí, está buena. Mira, le vamos a meter estos acordes, estas progresiones. O sea, siempre como que nos complementamos, ¿no? Y en realidad el hablar de lo que uno vive, de lo que uno pasa, ¿no? Estaba escribiendo hace días una canción que se llama Nos Volveremos a Encontrar. Es como decir, bueno, sí, está pasando esto, pero va a llegar un momento en que nos volveremos a encontrar y estaremos mejor que como estamos ahora, ¿no? Pero es lo que yo siento, ¿no? Quizás las personas o los compañeros de banda lo perciben diferente. Y siempre, o sobre todo, quizás en el último, o en los últimos dos discos que grabamos, pues fue así, ¿no? Llegaba yo con una idea y ellos la desmenuzaban o la deshacían o la destrozaban y de ahí nacían cosas muy buenas. Yo siempre he confiado mucho en el criterio musical de Ricardo, de Cheche, nuestro guitarrista. Pues de ahora, de los chavos que están también en confiar. De una banda siempre es delegar, ¿no? Siempre es delegar. No es lo que yo quiera, no es lo que yo diga, aunque a veces cuesta mucho trabajo. Es como, pues es algo que es muy personal, pero se tiene que hacer de todos, ¿no? Si no, pues entonces quizás podría yo hacer algo solo, ¿no? Sin tener que pedir, pues opiniones, ¿no? Por eso muchos, y creo que también es sano, ¿no? Yo tengo muchas canciones que he hecho, que las he hecho para mí y que las pienso como para mí o para algo mío, ¿no? Sin pensar en la banda, ¿no? Y hay canciones que hago pensando en el grupo, ¿no? Pensando, esto va a encajar y también pensando que esa canción va a tener una metamorfosis que va a cambiar o que va a mutar a algo mejor o algo peor, ¿no? Porque en lo personal también yo llegaba luego con ideas que creía que eran las mejores y resultaba que no eran así. O canciones que yo decía, ay, esta está bien fea. Y llegaba, no, como esta está bien buena. Es una cuestión de la perspectiva o la percepción de cada uno. Pero la percepción del grupo, ¿no? También. Claro, y eso es lo que hacen las grandes bandas, ¿no? Café Tacuba lo viven, ¿no? Todos ellos son creativos, todos ellos escriben. Pero te sorprendería quizás pensar que los grandes éxitos los hizo Focelo, ¿no? O sea, pensando en que quizás a lo mejor fuera Rubén el vocalista, ¿no? No sé, hay como muchas ideas, ¿no? O no sé, en los Cadillacs pensarías que todo lo hizo Vicentico, pero no. Flavio tiene un peso muy importante en las letras, ¿no? Entonces, no siempre el que da la cara es el que compone, ¿no? Por eso, y el equipo, ¿no? Por eso. Sí, claro. Yo me... Fíjate que últimamente, como lo mencionaba hace rato, he visto mucho Caligaris y algo que me llama mucho la atención de ellos es eso. Es el combo, o sea, es un conjunto. No hay alguien que sobresalga. Hay muchos a los lados, ¿no? Entonces, cada uno tiene su momento de sobresalir y eso es bien importante en una banda. Decadentes también lo hace, Auténticos Decadentes lo hace y lo hace en todas partes. No hay un vocalista principal y todos los demás están atrás, sino que todos participan. Y lo que me gusta hoy en día y que me ha gustado en los últimos tiempos de la banda es que todos han sobresalido, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Porque, tíos, yo ya me gané mi lugar aquí de estar macheteando hace 20 años, pero, pues, si también hay chavos que quieren y tienen ganas, pues, les tienes que dar esa pauta, ¿no? Y también en lo creativo, ¿no? Puede ser que lo que yo creo que está bien no esté muy bien y viceversa. Pero sí confío mucho en el criterio de Ricardo en cómo a veces, y lo que hablaba él de la sinceridad, él es así, ¿no? O sea, está fea, está fea, ¿no? O está buena, está buena. Y eso es lo que nos ha equilibrado quizás como banda y más allá de que seamos familia. Él es más sincero, yo soy un poco más romántico con las cosas. O hablando también de lo técnico que mencionaban hace rato nuestro otro primo Vito, que es el ingeniero. Confiamos en él, ¿no? Y él decide, y él decide, ¿sabes? No está bien el lugar para tocar, el audio está feo. O a lo mejor nosotros consideramos que no, pero es su parte, ¿no? O sea, delegamos esa responsabilidad. Y creo que eso es lo que hace que las bandas funcionen, ¿no? Nosotros siempre lo hemos visto así, lo hemos dejado fluir. Yo siempre he sido muy, como más aprensivo, ¿no? Ricardo, te lo puedo corroborar. He sido muy aprensivo con eso. Vamos a grabar, vamos a hacer un disco, vamos a hacer un video, vamos a... Es decir, siempre como que todo el tiempo, ¿no? Y él, no, mire, espérate, vamos a hacerlo de esta forma. Hay que trabajar, hay que planear, hay que... Entonces, equilibrarlo siempre hace que las cosas salgan mejor, ¿no? Y ahorita, en estos momentos, o en estos días, pues sí lo pensamos de esa forma, ¿no? Porque, pues, por mí fuera ya estaríamos ahí haciendo una live session en casa de Ricardo, ¿no? Pero, pues, también hay que... Sí, ¿no? Porque también hay que cuidarnos. No recibo gente en mi casa. Hay que... Ya vi, hay hablados de la sinceridad, ¿no? Entonces, entiendo eso. Entiendo. Pero es razonable. Claro. Así como están las cosas, es razonable, la verdad. Y válido. Y como te decía, uno lo ve así, ah, que yo me salgo, ¿no? Pero no comprendo que también tengo aquí una familia, ¿no? Y quizás, pues, yo salgo y pueda traer acá el virus que está en la calle, no sabes ni dónde. Si tratamos de no salir o salir lo más... Lo más necesario. Como decía Ricardo, hay gente que está ahí nomás. Pues, nada más están ahí en la esquina, nada más parados, viendo a ver quién pasa. No, no, no. Está como chido, ¿no? Porque, pues, si los que le estamos pasando mal o le estamos tratando de pasar lo mejor posible, estamos haciendo un esfuerzo, pues, esperaría que todos, ¿no? Y al final de cuentas, así funciona también una banda, ¿no? Es como una comunidad, un colectivo, en el que todos tienen que aportar y todos tienen que tener su momento. Entonces, así yo lo veo, ¿no? Y no sé qué más decirles. Ya me extendí otra vez. No, no, no. Queremos preguntarles que muchas tantas a lo largo de su historia y actualmente hacen videos biográficos de cómo es que empezaron a formación de grupo. Y no hay como esa situación para que las demás bandas que van nuevas, pues, como que eso los impulse, que yo quiero ser como la perlota, yo quiero ser como tal otra banda. Y ustedes se han preparado algún material como de cómo fueron sus inicios, antes de grabaciones de sus primeros conciertos, para poderlos incluir dentro de un video y dar a conocer a la gente el trabajo que han hecho durante esos 18 y quizás 20 años. Sí, fíjate que bueno que tú haces ese tema. Yo ahorita, estos días, precisamente, he estado como dentro de la ociosidad, buscando ahí algunos materiales. Estoy como en esa parte de depurar qué es lo que podría servirnos. Incluso encontré hasta un VHS, ¿no? Ya te imaginarás. Entonces, creo que ya nadie entiende. Yo sí tengo. Yo sí tengo. En Guafla. Yo sí tengo. No sé dónde. Con Santa Sabina. Yo tengo esta. En Guafla, fíjate. Tocamos con Santa Sabina, imagínate, hace casi 20 años. Ustedes que son medios, quizás se acuerdan, hay un cassette así chiquito, me acuerdo cómo se llamaba. Ahora, también tengo otro ahí. La verdad es que no sé ni dónde se reproduce. Yo estudié comunicación. Ni cuando yo estudié estaba. Creo que ya no existían esos cassettes. Entonces, te imaginarás de qué época es, ¿no? Porque recuerdo que principios del 2000, pues ya empezábamos a tocar con la banda, ¿no? Entonces, pues sí nos invitaban que al programa de televisión, que al programa de radio, este... No había como hoy tanta apertura con internet como ahora que vas a un live session, entonces, el ensayo. Pues era más difícil poder grabar un video o poder capturar los momentos, ¿no? Entonces, tener esas cosas. Y digo, estoy en esa parte como de depurar y quiero subirlas ahorita aprovechando el encierro. Pues también para que la gente se divierta, ¿no? Hay algunos que son, pues ya conciertos completos como de más de una hora. Y pues va a ser muy interesante que nos vean ahí, sobre todo, pues más flacos, en mi caso con pelo, más jóvenes, ¿no? Y tocando ahí, este, sí, tocando canciones, ¿no? Este, hay buenos materiales. Hay uno de... Hay uno que encontré cuando fuimos a la televisión local. Y, pues bueno, yo me sorprendí porque primero, pues me vi, me vi chavito, pero me vi con cabello, ¿no? Entonces, eso, ay, me gustaba. Van a pensar que son nuestros hijos, pues cuando lo suban. Ya volví para allá. Pero, pues, la verdad es que está este bien, bien interesante estos días porque, pues nos sirven para eso, ¿no? También para, para recordar dónde estamos y qué es lo que hemos hecho en tanto tiempo. Y, ¿y tú cómo ves, Ricardo, ese dato de que puedes tener material ahí para compartir con tus fans, con tus seguidores, con tu público? Pues mira, afortunadamente tenemos algo de material, como dice Miguel, y a Ches, tenemos muchas fotos. En esa época, pues, era muy difícil, ¿no? Quien tuviera una cámara o ya sea fotográfica, de video y todo. Y, la verdad, pues son, yo creo que es material que tiene mucho valor para nosotros y para la gente que nos ha seguido desde, desde esa época, ¿no? Hay, hay muchos fans que ahorita, pues ya ni siquiera viven aquí en Puebla, viven en Estados Unidos o viven en otras partes, tienen familia, tienen hijos. Y ellos, este, han llevado a sus hijos, a sus esposas y todo a los conciertos. Y, este, y nos comentan que nos conocieron desde hace 20 años, que nos vieron tocar en Cholula, en el Buque para Dos, o que nos vieron en el Festival de la Ciudad hace 10 años en el Zócalo o así. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El cariño de la gente y que cuando nosotros saquemos ese material, pues, obviamente, para nosotros es, es algo muy nostálgico. Y, y como dice Miguel, o sea, valorar y saber, este, pues, todo el esfuerzo que has hecho para llegar a donde estamos. Y, a su vez, agradecerle a todas las personas, agradecer, pues, a Dios, a la gente que, a la, a la deidad que uno crea, ¿no? Este, a la vida, a la naturaleza, lo que tú quieras creer, este, el, el danos este camino que, al final de cuentas, nos, nos, nos ha permitido hacer lo que, lo que más queremos, lo que más amamos, que es la, la música, y nos pueda, pues, tener una remuneración económica y una remuneración, este, del cariño de la gente, ¿no? Eh, hay muchos integrantes, como te digo, hay muchas personas que pasaron, este, por la banda, entonces, también ver ese tipo de fotos y videos, pues, nos hace valorar y recordar que todos ellos pusieron su granito de arena, ¿no? Eh, muchos, eh, pasaron muy rápido y muchos estuvieron muchos, muchos años, y como bien dice Carla, pues, se vuelven tus hermanos, ¿no? O sea, conoces más, eh, a la persona del grupo, eh, que a veces a tus propios hermanos, primos, familia, o eso, ¿no? Realmente con ellos convives tres, cuatro días de la semana, eh, tenemos oportunidad de, de, aquí tengo un, un pequeño estudio, en su casa. Gracias. A quien, a quien sallamos, y este, y se vuelve muy, pues, muy íntimo, muy personal, porque, bueno, entran a mi casa, es gente que yo quiero y valoro mucho, mi mujer los llena de, de postres y de comida, y parece la mamá de los pollitos, que ya comieron, que siéntense que la rosca de reyes, el café, entonces, eso, esa comida, ¿perdón? Yo quiero ir, David, con esos postres. Creo que tendremos que ir a Puebla. Bueno, cuando gustes, Carlita y Óscar están invitados en su casa, es cocina muy rico, entonces, lo que haga, ya sea poco, ustedes comían, yo ya aprendí, ahorita, esta cuarentena, ya aprendí a cocinar, nunca había hecho un arroz, nunca había hecho, cortado verdura, la verdad es que siempre lo hacía mamá. ¿Cuántas cortadas? No, no, afortunadamente no. Qué buena. He cuidado mucho mis manitas, porque. Eso. El día que te cortes, no vas a querer, este, volver a agarrar una verdura, pero bueno. Así es. Lo que sí a mis expertos fue en limpieza, yo trabajé en un laboratorio, cuando era adolescente trabajé en un laboratorio de pollos y de conejos y hacíamos vacunas, y bueno yo estaba muy chavito, bueno hacían ellos porque yo no hacía nada, yo estaba en el departamento de lavado, entonces lavaba todo el material quirúrgico, médico, todo lo que se utilizara, y aprendí muy bien a lavar, a cómo lavar un material con agua desmineralizada y mil cosas, y nunca realmente, como uno vive solteo y después ya la mujer, no es que no laves trases porque no quieras, sino tu actividad laboral y todo a veces te permite contratar a alguien, que lo haga, o tu mujer echa la mano en la casa, pero ahora ya volví a agarrar la onda y la verdad que tengo mucha experiencia y lavo súper rápido, así saco las cosas, y es de lo que lo puede ayudar, y también le ayudo a meter los pasteles al horno y hacer muchas cosas aquí en la casa, y aprendí a decorar ciertos postres, este, y le ayudo a la administración, a hacer publicidad, digo, este, ahorita es lo que tenemos, pues hay que, hay que, este, hay que aprender, ¿no?, porque muchos, y hombres no sabemos el trabajo que hacen las mujeres en la casa, y la verdad está, yo llevo un sartén lavándolo como 50 veces en una semana, le digo, que es el mismo sartén de siempre, me dices que así va a ser toda la vida, o sea, la licuadora, toda la vida, o sea, es muy monótono, y la verdad, pobres, pobres mujeres que están todo el tiempo, y le digo, qué bueno que ahorita, y por algo pasan las cosas, porque ahorita nos están enseñando a nosotros los hombres a valorar lo que nuestras mamás, abuelitas, y nuestras esposas o mujeres hacen en casa, porque no muchos podemos, o pueden pagar a una, a una persona que te esté ayudando diario en tu casa, ¿no?, digo, si acaso viene una vez a la semana y te hace la limpieza mayor, pero del diario, recoger casa, desayuno, y luego aquí es desayuno, comida, cena, y no, bueno, está, está de locos, ¿no? Pero eso es lo importante, mira, valorar, y en esta época aprender, porque me decía mi papá, es que si yo hubiera tenido internet hubiera sido millonario, porque hubiera tenido mil tutoriales de mil cosas, ¿no?, antes para conseguir algo tenía que ir al déficit, o tenía que ir a la capital, o sea, era muy complicado, y ahorita no, ahorita quieres hacer un postre, te metes al tutorial, lo haces, quieres escuchar una banda, te metes a ver un video, lo escuchas, o en tu pantalla pones el YouTube, y ahí escuchas lo que quieres, ves lo que quieres, conoces a las personas, como ahorita en una entrevista así, es muy directa, no tenemos que ir hasta allá, el micrófono, el viaje, muchas cosas, ¿no?, entonces estos tiempos, mira, más allá de que sean malos y todo, yo creo que, pues por algo pasa, las cosas ya han sido buenas, ¿no?, este, aprender, hay que aprender a hacer muchas cosas, porque, este, uno no sabe cuándo, cuándo puede volver a utilizarlo, ¿no?, Ah, sí. Ya te lo es, ya puedes seguir hablando. Te dejé impactado con esa lección. Ya los vas a entrevistar, Ricardo. Ok, ya entendimos la vida detrás del músico, ¿no? Pues ya es que sí. A ver si vienes a mi casa a lavar los trastes, ¿no? Digo que me echan la estufa. Pero que no puedes, pero que no puedes salir. Oh, ya. Ah, si no puedo salir, mándame tu estufa y aquí te la limpio. Hubo una época de nuestras vidas donde vivimos juntos, este, Ricardo tiene un hermano, como un año mayor que él. Yo tengo una hermana también un poco más grande que yo. Ricardo y yo somos de la misma edad, tenemos treinta y muchos. Y, este, no, ya un poco más. Treinta y tres. Treinta y tres. Y, este, vivimos juntos un tiempo y la verdad es que, nada más entre él y yo hacíamos todo, nuestros hermanos, como que eran muy, muy relajados, ¿no? Trabajaban y se trató el día. Ajá, según, nosotros como éramos músicos, no trabajábamos. Este, pues, nos dedicábamos ahí a, no, estudiábamos, obviamente. Nos dedicábamos a hacer las labores de la casa, ¿no? Siempre, o después, él vivió solo, yo también viví solo un tiempo, solito, solito. Y, pues, aprendes, ¿no? A hacer las cosas. La verdad es que no, no, este, pues, nadie te enseña, tienes que aprenderlo. Y, pero estos días, sí, ¿no? Sobre todo, yo también, ayer me aventé unos guisos aquí. Este, porque, pues, mi esposa está acá también trabajando. Y, pues, de repente le llaman de su trabajo y, pues, nos vamos dividiendo, ¿no? Casi siempre ella estaba cocinando, la verdad, bastante rico. Y, pues, me aventé unas cosas y, pues, no creí que fuera yo a hacer unas croquetas de atún. Me salieron bastante bien. Digo, un poco de forma, pero me salieron. ¿Están ahí? No, esas son en frijoladas. Sí, pero tuvo a su estilo, me refiero. Iba a hacer mi video, pero, pues, no, no me animé, no me animé. Para el otro, qué buena idea. Voy a hacer como, hágalo usted mismo, haga las croquetas y... Claro. Me salieron un poco deformes, pero, pues, salieron. Por lo menos sabían. Cocina con la Carlota. Cocina, exactamente, cocina. Oye, grabamos de una Carlota. Sí. Sí, una Carlota muy lica. Una Carlota. A ver, ¿qué tal les sale? A ver. Hablando de postres, hoy es el día del niño, si no lo recuerdo. Sí. ¡Felicidades, chicos! No, igualmente felicidades a todos, porque todos somos niños. Bueno. Encerrados en un cuerpo un poquito grande. Más gordos. Sí, aquí estamos. Ah, mira, su niña. Sí, ¿cómo lo festejan el día de hoy? Hola, Mila. Hola. Salúdalos. Bueno, Oscar, yo no tengo hijos. Yo llevo dos años juntado con mi pareja. No tengo hijos. La verdad es que niños, ya saben, los sobrinos le mandamos unos regalos a los sobrinos. ¿Qué es, Rosa? Yo realmente no. Yo creo que Miguel es el que... ¿Por qué? Y obviamente mi niño interior, ¿no? Yo nunca he dejado ser niño. A mí me encantan los superhéroes, los videojuegos. Y yo no dejo de ser niño. Tengo colecciones de muchas cosas. Entonces, este... ¿Qué colección? De hecho, acabo de coleccionar el álbum de Batman, el de 80 años, está padre. Entonces, tengo esas cosas de niño y realmente siempre soy un niño. Dice mi mujer que soy un niño todo el tiempo y me comporto como niño. Y pues bueno, creo que los hombres nunca maduramos. Los hombres siempre somos niños. La mujer siempre está a una altura y el hombre... Nosotros nacemos y deshacemos y ya sabes, como niños nos vale, ¿no? Pero es que es la alegría que tenemos, al final de cuentas, ¿no? Y qué bueno no dejarlo porque el día de mañana si yo voy a tener algún hijo, pues le voy a enseñar todo eso. Que me gustaba, ¿no? Ya no los juegos, el yo-yo y el trompo y eso, pero otro tipo de cosas como videojuegos, todo lo que... Si es que existen los videojuegos. ¿Perdón? Si es que existen los videojuegos. Pues ya van a ser como hologramas virtuales y todo es con el VR. Ya como que tú tocas y realmente ya todo va a ir en los lentes, ¿no? Y te conectas unas cosas en las manos y todo va a ser con el movimiento. Este, ya todo va a ser, digamos, virtual. Ah, sí. Ahorita el VR está muy cañón, la verdad es que te pones los lentes y está ese otro mundo, ¿no? Pero este, pues no sé, Miguel, cómo estás festejando a tu niña. Y un saludo a todos los niños que suben a La Carlota porque tenemos por ahí, también, Maná, hicimos unas playeras chiquitas con el VR de La Carlota. Y nos mandan fotos de niños y niñas con su playera de La Carlota. Entonces, está padre, ¿no? Que les guste la banda. Que los llevan a los conciertos también a los niños. ¿Cómo lo festejas el día de hoy, Mike? ¿El día del niño? Pues, acá está mi niña, ya la vieron. Este, ella desde temprano se disfrazó de Bella, de la Bella y la Bestia. Estuvo aquí jugando con su mamá y conmigo. Estuvo, tuvo sus clases virtuales. Ahí está. Porque, bueno, porque, ven, aquí está Mila, se llama mi hija. Hola, Mila. Diles hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa el día de hoy, Mila? Que, ¿cómo te pasa el día de hoy? Bien. ¿Sí? Es tu, es, es día del niño, ¿sí lo sabes? Sí. ¿Y qué tal? ¿Van a, van a, van a festejar el día de hoy? Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo lo vas a pasar? Voy a festejar con mi prima. Ah, qué padre. Porque me voy a quedar a dormir. Guau, qué padre. Hay que festejar, te felicitamos por este día de edad digital. Te pones a la página de hoy. Tenemos, este, algunos cuentos para niños. De parte de nuestra colaboradora, Emma Reyes. Es el cabo de, de compartir un cuento. A las cuatro de la tarde compartimos otro. Estamos dándole de conocer a todos los niños. Cómo es que pueden también, eh, festejar su día de manera virtual. Qué padre. Felicidades. Pues, muchas gracias. Ahí, ahí, ya se fue. Y comercial. Ahí, comercial. No, está bien, señor. Voy a decir porque va a estar con su prima y, pues, para que puedan, eh, pasar el rato. Porque, pues, tienen que estar encerrados ni para salir a ningún lado, ¿no? La verdad es que no. Quisiera uno hacerlo, pero. Preparamos un material, pues, especialmente para niños. En edad digital. Y estamos con contacto. Es otro, este, programa hermano. Estamos, este, pasando solo sus actividades con nosotros. Para que la gente, los niños que no siguen, se puedan hacer y puedan hacer. Y puedan hacer estos, los padres orales. Muy bien, ¿quieres preguntar algo, Carlita? Sí, bueno, pues, yo la verdad quería agradecer mucho a los chicos de La Carlota por estar con nosotros, por mencionarnos todas sus actividades que vienen y esperemos que sean muchas dentro de un par de meses o un mes, que ya podamos salir todos y, sobre todo, pues, poderlos disfrutar nuevamente, que vengan al DF, yo los quiero ver acá. No conozco mucho Puebla, creo que solo conozco el estadio, yo también soy futbolera. Sí, entonces, este, pues, bueno, yo mucho, les quiero agradecer, muchísimas gracias a los dos. Ahorabuena. Ahorabuena, Mike, por estar y, bueno, esperamos el domingo ver el nuevo video que nos van a presentar. Sí, que nos pasen las ligas. ¿Cómo, perdón? Que nos pasen las ligas o el material y nosotros lo pasamos. Sí, gracias. Sí, que nos los puedas enviar, Richard, y poderlo subir a redes y todo, y todo el tour que ustedes piensan dar con los 20 años. Digo, falta un poquito, pero ya, ahorita lo estamos platicando, pero ya mañana estamos, ¿no? Entonces. Sí, así es. Así es. No, pues, gracias a ti, Carlita, por invitarnos. Gracias, Oscar, no teníamos el placer de conocerte. Ojalá y tengas mucho éxito también con tu programa, lo vamos a estar linkeando y publicitando ahí también con nuestra página. Y queremos agradecerle a las personas que nos escucharon y agradecerle a todas las personas que nos siguen, que han sido pacientes y que pronto vamos a regresar a los sesionarios. Y con todas las ganas del mundo, como siempre, con la Carlota, con toda la vibra y toda la energía. Y si no nos han escuchado, pues, déjense la oportunidad de escucharnos, de ver videos de nosotros, de ir a tocarlas en vivo, porque la banda es una banda muy, muy en vivo. Y escuchar música interpretada por músicos en vivo, ¿no? Que ahora ya todo es ponerle, apretarle un botón y suena todo y le hago que muevo el disco, muevo un botoncito y ya, ¿no? Este, aquí somos músicos, 7, 8 músicos en el escenario y cada quien interpreta su instrumento. Llevamos 20, 25 años tocando su instrumento. Entonces, pues, es dedicación, estudio, muchas cosas, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de vernos en vivo, pues, vayan a vernos. No se van a arrepentir. Exactamente. No se van a arrepentir. Sí, ¿saben por qué? Lo digo por experiencia. Resulta ser que en un festival que hubo, faltaban una, dos bandas para cerrar. Sí, como dos. Yo llevaba una de esas bandas que iba a cerrar y empiezan a tocar la Carlota. Empiezan a tocar y estaba yo atrás en backstage y los escuché y dije, oh, oh, creo que tengo que salir a verlos y así fue. No me decepcioné ni nada, al contrario. Gracias. Dije, wow, estos son músicos. Incluso se lo comenté a uno de los vocalistas y a uno de los chicos que yo en esa ocasión le dije, estos son músicos. Así deben de salir todos a tocar. Gracias. Sí, son muy bien. Como que no. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero la verdad sí, muchas felicidades, Richard. Me encantan. Y bueno, veamos qué más sale adelante para la Carlota y para todos. Último mensaje, Mike, para tu público, tus seguidores, para los nuevos personas que están conectando y que te van a conocer a ustedes. ¿Qué les puedes decir? Que usen gel. Bueno, claro, pues que se cuidan mucho en estos tiempos de cuarentena, de encierro. Y pues muchas gracias a Carla y a Oscar por esta oportunidad, por dejar que les platicáramos un poquito de la banda, que pudieran conocer un poquito más lo que es La Carlota. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Somos La Carlota, somos una banda originaria de Puebla, pero bueno, hemos tocado en muchas partes de la República Mexicana. Pueden visitar nuestras redes sociales, somos como La Carlota MX, ahí nos buscan, o La Carlota Latin Rock, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube también algunos, pueden encontrar algunos videos. Y pues muchas gracias a todos. Les mandamos un abrazo virtual muy fuerte y pues esperemos pronto poder dárnoslo en vivo y poder regresar a tocar para todos ustedes. Gracias. Pues muchas gracias, amigos de Radio Digital. Carla, estuvimos muy a gusto con Mike, con Ricardo, que son miembros de la banda La Carlota. Y esperamos verlos juntos en el estudio. Nos vamos a invitar a que ya se cae todo esto. Y que se echen una rola. Gracias. Gracias. Sí, súper, la verdad que sí. Ojalá nos pudieran acompañar y bueno, pues agradecer su tiempo que pensaba de una hora esta entrevista. Se alargó. Dos horas. Pero aquí estamos. Así es, dos horas. Eso es bueno porque si tienen tema, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Ricardo y a Mike. Y bueno, nos faltaron chicos, pero será el próximo día. No, no íbamos a calor, por favor. Claro, igual podemos hacer un acústico, ahora que pase todo. ¿Qué te parece, Oscar? Claro. Claro, estás bienvenido. Cariña. Gracias. Sí, muchas gracias. Y ustedes nos dicen, y nosotros los visitamos por allá en la Ciudad de México, cuando ya todo esté un poquito más calmado y con gusto hacemos un acústico o completo, como quieran, no tenemos reparo en poder hacerlo. Muchas gracias. Super. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Y a quedarnos en casa. A quedarnos en casa. Y su gelcito y a cuidarse. Sí. Que todo pase rápido. Muy bien. Su whisky, lo que tengan. Esa es cuestión para compartir. Hasta luego. Buena vibra, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, bye. Chao.